Bien, hola a todos y pues De hecho acabo de hacer un video de esto mismo Pero se me borro, se me paro, no lo se Bueno entonces Seguimos con esto, muy bien Entonces otra vez Lo de las galletas Minchit, bastante buenas Bastante ricas, dan bastante energía Ah, deliciosas Decir que las galletas las lleve al colegio para Para mis onces Las Speedman, las Speedman bastante buenas, bastante ricas Bastante energía Una buena reseña Decir que esta me la tomé con el almuerzo, bastante rica Muy suave Y es como para cuando te quedas Quedar despierto, pero no Como para correr, digamos, si te quieres quedar despierto toda la noche Puedes tomarte Una de estas y ir comiendo Si quieres correr Toda la noche sería mejor tomarte una de estas Pero si quieres desgastarte al límite Te aconsejaría tomarte Te aconsejaría tomarte estas dos Y si ya no te da Más de O dos de cada una Pero con estas dos estoy seguro que te da Muy bien Este video lo estoy haciendo como en el postre de mi almuerzo Pues Acabo de almorzar y Vamos a probar este mini cocktail Estaba bastante rico Es bastante bueno De hacer que los malgados discos creyeron Que la tradición era de justo y bueno Que eran de justo y bueno Que me habían costado 850 pesos Pues ya me los tuve comido Pues es que La verdad estaban buenos Y Preguntaran dónde está el cereal Y por qué no los mostrarán Los andas ayer Y ya les digo Pero mientras tanto me voy a comer esto Está delicioso Decirles Venían cuatro de estos por mil pesos Entonces eso nos deja como si Cada uno fuera 250 Mientras tanto Pueden ver lenguas Esas mentes ya las probé ¡Canteles! Estas mentes sanos ¡Canteles! ¡Canteles! ¡Canteles!